¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Hoy vamos a preparar una de esas recetas que son como de antojo, ¿no? Ah, deliciosa. Y que de repente dices, oye, ¿sabes qué? Se me antojó esto. Y que dices, sí, sí, vamos a hacerlo. Y nos animamos por nada más de puro antojo. Vamos a preparar unas deliciosas... Camaronillas. Y estas camaronillas son... Bueno, es que no son quesadillas. O sea, son quesadillas, que no nos llevan queso. Pero que no nos llevan queso, llevan camarón. Y además, estas las vamos a preparar con masa de maíz para tortillas. O sea, vamos a hacer la masa cruda y la masa se va a... Se va a rellenar y se va a freír. Se va a freír así en así. Y bueno, aparte que es muy fácil prepararlo y todo. Y para quitarnos el antojo, para esta temporada de cuaresma, para cualquier ocasión, para botana, para comida, bueno, una locura. Y vamos a empezar preparando la masa para las camaronillas. Miren, aquí tengo medio kilo de harina de maíz mixtamalizado. Esta es maseca, pueden usar minza, la que ustedes tengan a la mano. También pueden utilizar masa de maíz para tortillas, de la que ya compramos en la tortillería. Y bueno, vamos a preparar la masa según las instrucciones del paquete, que nada más es cosa de mezclar la harina de maíz con agua tibia. Y para este medio kilo de harina son aproximadamente 3 tazas de agua tibia. Pero en este caso, como vamos a hacer las camaronillas, yo en el agua caliente voy a disolver sal de mar. Si ustedes están utilizando sal refinada, no es necesario que la disuelvan en el agua. Y esto es únicamente para salar un poco la masa, que tenga un poquito más de sabor. Nos tiene que quedar una consistencia para hacer tortillas exactamente. Ya está lista la masa. La masa quedó con la consistencia que utilizamos para hacer tortillas. Entonces voy a tapar esta con una servilleta y la reservamos un momento. Y bueno, miren, aquí tengo medio kilo de camarones. Este es camarón cocido, camarón pacotilla, también se conoce como camarón coctelero. Lo encontramos así, ya cocido. Lo único que hice fue picarlo en trocitos, en pequeños pedacitos. Para este medio kilo yo voy a utilizar media cebolla picada. Es una cebolla pequeña. Dos dientes de ajo finamente picados. Media cucharadita cafetera de orégano seco. Tres jitomates picados. Sal y pimienta al gusto. También necesitaremos un poco de aceite para freír, para hacer el guisado. Y por supuesto para freír las camaronillas. Y ya para servir nuestras camaronillas, yo voy a hacer una salsa de esta que es con cebolla fileteada. Miren, tenía un pedacito de cebolla morada, así que le completé con cebolla blanca. Pueden utilizar solamente un tipo de cebolla. No importa, sale buenísima de cualquier forma. También voy a utilizar chiles habaneros, una pizca de orégano seco, jugo de limón y sal al gusto. Bueno, aquí ya tengo la cebolla y voy a agregar el orégano seco, que primero lo voy a moler un poco así entre las manos. Y ahora le voy a agregar el chile habanero, la cantidad de chile es al gusto. Como ven ya lo piqué. Le agregamos un poco de sal y jugo de limón. Suficiente jugo de limón. Mezclamos esto muy bien. Esta salsa va perfecto con las camaronillas. No saben qué ricura. Y ya saben que esta salsa es muy parecida a la que utilizamos para la cochinita pibil. Pero esa se hace con naranja agria. Y listo, esta salsa nos va a esperar hasta que estén listas nuestras camaronillas. Y ahora acá en la estufa, miren, aquí tengo una cacerola y le voy a añadir un poquito de aceite. Unas dos o tres cucharadas soperas de aceite. Y vamos a empezar a citronar la cebolla. Una vez voy a agregar el ajo, porque esto no va a llevar mucho tiempo. Y el ajo va a ir desprendiendo su sabor, que sepa como a ajo frito. Y como ya tenemos aquí la cebolla que va a soltar cierta cantidad de juguito, pues no es tan fácil que se nos queme el ajo. Bueno, le damos un par de minutos a esto. Y cuando la cebolla se empieza a poner transparente, que ya percibimos el aroma del ajo y la cebolla. Que ustedes ya saben que es uno de los aromas más seductores que puede haber en la cocina. Ajo y cebolla friéndose, ya sea en aceite, en mantequilla. Bueno, esto es delicioso. Entonces ahora añadimos el jitomate. Y empezamos a sazonar con un poco de sal. También pimienta al gusto. Bueno, y ahora sí lo voy a dejar a fuego medio, que se esté cocinando, que se sazone muy rico. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos más o menos. Y vamos a moverle, así de vez en cuando venimos a moverle y aquí lo dejamos. Y después de un ratito, miren como ya va el jitomate, como que el jugo del jitomate se empezó a evaporar, a consumirse. Bueno, pues en este punto vamos a añadir los camarones picados. Recuerden que ya están cocidos, o sea que esto ya no le va a llevar casi nada de tiempo. Y también vamos a agregar el orégano seco. Ya verán que encontrarse el sabor del orégano seco en las camaronillas. Y luego en la salsa, bueno, es delicioso. Mezclamos y ahora ya simplemente vamos a esperar un par de minutos que se integren los sabores, o sea, el camarón y el sofrito que hicimos. Lo único que voy a hacer es probar rectificar la sal. Esto sabe delicioso. Bueno, voy a esperar a que suelte nuevamente el hervor y le voy a dar un minutito, o sea, una vez que empezó a hervir le doy un minutito nada más. Le apago y dejo que se enfríe para hacer nuestras camaronillas. Y bueno, aquí ya tenemos los camarones guisaditos que ya están a temperatura ambiente y quedaron buenísimos. Por acá tenemos la masa y nuestra prensa para tortillas. Ya saben que si no tienen este aparatito, las pueden hacer a mano y todo. Si no han visto el video de cómo hacer tortillas de maíz, se los voy a dejar en la descripción y al final del video. Porque vamos a hacer exactamente unas tortillas. Bueno, entonces vamos a tomar una bolita de masa. Esta va a ser del tamaño que ustedes quieran sus camaronillas. Si las quieren hacer, por ejemplo, como gotana, entonces una bolita más chiquita quedaría perfecta. Bueno, nosotros las vamos a hacer más o menos, pues no tan chiquitas. Entonces presionamos acá. Le damos la vuelta para que se empareje el grosor de la tortilla. Sacamos el plástico de arriba y tomamos un poquito de los camarones, de nuestro guisado de camarones. Hay que tratarlo de escurrir un poco porque quedó un poco caldosito. Entonces lo escurrimos un poquito al momento de tomarlo con la cuchara. Vean qué rico. Y ya simplemente con el mismo plástico doblamos. Y vamos a sellar muy bien las orillas de la masa de la tortilla. Que quede bien, bien selladita para que a la hora de freír no se nos abran. Y listo, vean, aquí ya tenemos nuestra quesadilla, nuestra camaronilla lista para freír. Y miren, lo que yo estoy haciendo, las camaronillas, Jorge las está freyendo. Hay que freírlas en abundante aceite y que esté lo suficientemente caliente. Acá tenemos ya unas hechas. ¿Y qué tal está oliendo esto? Muy delicioso. Fíjate que rico. Vean cuánto aceite es. Tienen que estar bien. Ahora sí que en abundante aceite porque es una fritura profunda. Y las pasamos a servilletas absorbentes y miren nomás qué chulada. No hombre, están buenísimas. Yo ya quiero. Bueno, ya vieron que primero puse dos. Ya que se soltaron, que se despegaron, entonces las podemos mover y meter otra. Y más o menos se va a llevar aquí unos cinco minutos friéndose. Cinco minutos en total, no por cada lado, ¿verdad? Sí, cinco minutos en total. Y recuerden que podemos ir regulando nuestra temperatura del aceite. Si vemos que se quiere arrebatar, le bajamos un poquito. Y si vemos que le falta color a nuestras quesadillas, les podemos subir. Miren, ya es momento de darle vuelta a nuestras camaronillas. Y como del otro lado casi están sumergidas, a la hora de darle la vuelta ya se van a tardar menos. Cuando ya las vean parejitas, doraditas de los dos lados, ya están listas. Y ahora sí, la probadera de estas deliciosas camaronillas. Que miren nomás qué platazo de camaronillas. Vean esto. ¿Cuántas se salieron? Bueno, ahorita preparamos nueve y son de buen tamaño. O sea, como del tamaño de una tortilla. Normal de tortillería. Normal. Y utilicé la mitad del guisado de camarones. Y más o menos, un poquito menos de la mitad de la masa. O sea que alcanza como para 18. Para 20 yo creo bien. Sí, sí, sí. Y miren esto. Corté una. Para la foto. Para la foto. Y aparte para que vean qué rico. Y también para que se enfríe porque salen ardiendo. Y hirviendo salen, pero yo ya. Están buenísimas, a ver. Delicioso. Miren esto qué ricura. El guisadito de camarones quedó sensacional. Estas camaronillas con esta salsita que ya tiene limón. Ya saben que los mariscos y el limón se llevan muy bien. Y como es chile habanero, pues a ver cómo nos va. Está bravo. Pero sabe delicioso. Bueno, con esta salsa sabe el limón. Uy, qué rico. Y vean, las orillitas quedan como más doraditas. Sí, saben más buenas las orillas. Sí, y vean, le ponemos aquí cebollita. Unas gotitas de este limón que ya está bien enchilado. Está bien enchilado lo que iba a decir. Buenísimo. Vean esto nada más. Vean, vean esto. O sea, imagínense la masa frita. Esto es una fritanga deliciosa. Miren así con su salsita que está bastante limonosa. Vean, un poquito más de jugo de limón. Es que esto, ay. Y vean esta ricura. ¿Qué más? Riquísima. Y con la cebollita esta y el habanero, la verdad, que le da otro toque diferente. Yo así no la había comido en ningún lado. No, es que con este jugo de limón y picante, el sabor al habanero que es único. Esto es buenísimo y hay delicioso. Y por supuesto que estas las pueden acompañar con salsa roja, salsa verde, salsa chipotle, de lo que ustedes quieran. Cualquier salsa les va perfecto. O al mismo guisado hacerlo a la mexicana con chile. Ajá. Con chile verde y si queda. No, no, pero así saben buenísimos. Ya es cuestión de cada quien le ponga su toque, como le quieran poner. Con una ensalada fresca de lechuga, con arroz blanco, con lo que la quieran acompañar y completar su comida. Oigan, esto está demasiado bueno para ser verdad. Vean esta ricura. O sea, es que están increíblemente ricas, doraditas y crujen, delicioso. Yo también ya tengo la mía. Pero ya estoy enchilado, ahora sí, eh. Pero enchilado rico, eso es lo que tiene el chile habanero, que enchila súper rico. Qué rico. Entonces ya las tienes aquí. Salud. Y pues ya te las comes. Conserva mucho lo caliente, eh. Sí, tienen que tener cuidado de no quemarse. Sí, pero saben, exquisitas, las tienen que preparar. Y luego le mueres a la pancita y después a la brillita doradita. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pónganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!